hola muy buenos días feliz domingo cómo están muy buenos días tengan el día de hoy es temprano todavía apenas son las 9 y media y pues bueno aquí ya estamos listos vamos a ir a la calle porque les cuento que el día de ayer le llegó una visita sorpresa nos llegó una visita sorpresa le llegó su hermano a mi esposo de sorpresa y pues vamos a ir a desayunar así que acompáñenos vamos a la calle les quiero desear un feliz domingo que tengan un bendecido día y pues a disfrutar este día y los que andan de vacaciones disfruten sus vacaciones en grande la blusa esta ya la recordarán les grabé esta blusa un vídeo con esta blusa para el canal de uñas también esta la compré en esa página de shane o sheen como se diga y voy a buscar el link para dejárselos aquí abajo quería comentarles de ayer de las vitaminas yo el cabello si me crece si me crece lo tengo un poquito largo si me crece yo misma me lo me corto las puntas seguido cada mes cada mes y medio pero a lo que me bueno tal vez no me di a explicar bien lo que me referí es que quiero que me crees que me nazca más cabello que me nazca cabello nuevo porque se me cae mucho yo antes tenía mucho mucho cabello y ahora ya es bien poquito miren entonces yo lo que quiero es que me nazca más nuevo y pues a ver si con esas vitaminas me ayuda a que me nazca más más pelito o por lo menos no se me caiga porque de cortarmelo si yo misma me lo despunto y ya le va a tocar despuntarla porque ya está maltratado así que eso si yo misma me lo despunto y pues a ver si esas vitaminas me ayudan para que me nazca más cabello hay comer Ahora venimos aquí al mall Que el hermano de mi esposo Quiere comprar unas cosas para año nuevo Vente a mi hija, agárrate de mi brazo Vente a mi hija, agárrate de mi hija ¿Vale? 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 Mira, así están haciendo las crepas. Mira, así es como hacen las crepas. Ah, ya se pausó. Todavía no abren tiendas. Apenas están abriendo. Son las... Son las once y media y apenas están empezando a abrir las tiendas. Yo creo que hasta las doce. Qué rico huele aquí por las veladoras. Yo quiero comprar. Mira, eso. Hay que esperar que abran las tiendas. No, no vamos a entrar a esa tienda. Miren qué bonito está este. Ya lo pusieron en oferta. Estamos esperando aquí a ellos que mi cuñado es el que va a escoger unas ropas. Va a escoger una ropa para el 31. No unas ropas. Quise decir una ropa. Va a comprar una ropa para estrenar ahora en Año Nuevo. Él viene de Norte Carolina, así que llegó de visita y pues va a pasar Año Nuevo aquí con nosotros. Tiene con su niña. Ahorita donde quieras según hay ofertas, ¿no? Por los inventarios es que ahorita ponen más ofertas que antes de Navidad. Una tienda donde ven. Venden puras fragancias, todas las fragancias y esta tienda venden fajas colombianas y pantalones colombianos. En esa tienda que se llama Divine de pestañas y más, ahí quiero venir a tomar un curso para aplicar pestañas, pelo a pelo. A mis hijas se les antojó uno de aquí. Son como galletitas, algo así. Huele bien rico. A ver qué tal saben, es la primera vez que yo los voy a probar. Dicen que hoy hay ofertas, miren. Vamos a ver qué encontramos aquí. Todo está en oferta. Vamos a ver, vamos a llevar, miren estas cremitas. Guava. Ahí estás. Te llevo tres. Ok, thank you. Quiero llevarme dos. Es rico. ¿Sí? Es fruto. Oh, my God. Oh, yes. Yeah. Ok, voy a probar. Voy a llevarme tres diferentes. O dos diferentes. Pues ya regresamos de donde andábamos, ya regresamos de allá de andar en la calle, toda la mañana en la calle y a veces andar tanto tiempo en la calle como que uno llega con dolor de cabeza y con ganas de no saber de nada más. Y pues quiero mostrarles, aquí lo que es en Estados Unidos, en noviembre se celebra el día de acción de gracias. Yo les había comentado, les voy a mostrar lo que yo compré, no compré muchas cosas porque en sí el que fue a comprar fue mi cuñado, él quería comprar cosas. Él nos llegó de sorpresa ayer, ya les había comentado eso, ¿verdad? Pero bueno, nos llegó de sorpresa ayer, él viene de Norte Carolina. Él llegó de allá con su niña y va a pasar aquí lo que es año nuevo y pues quería ir a comprar lo que va a estrenar él para ese día. Bueno, aprovechando fui a esta tienda que se llama Bath and Body Works, que ahí venden unas velas. Alguien de ustedes me comentó en el video que les hice de donde cocine un caldo de camarones, que dicen que les gusta mucho lo que son los mariscos, pero aromatiza toda la casa, el olor a pescado y todo eso. Estas veladoras, la verdad es que aromatizan mucho la casa y cuando ustedes vayan a cocinar algo así que se penetre, estas velas no dejan que ese aroma se penetre. Y yo quise aprovecharme a traerme ya que estaban en descuento y me traje esta, miren que bonita está. Aunque aún tenga el logotipo de las cositas de navidad, no importa porque yo lo que quiero es el aroma. Esta me gustó, el precio normal de estas veladoras son, a ver si se puede apreciar ahí, $25 dólares y solamente me costó $10 dólares y huele, créanme que huele bien, bien rico. Y me gusta también, miren, está bien bonita. Esto aromatizo, con esto aromatizo la casa. También me traje esta otra. Esta me la traje por recomendación de la, de la muchacha que estaba ahí, miren, dice que supuestamente el olor es a mimosa, está bien bonita la vela y que huele muy rico. Y esta si, esta si huele muy muy rico. Ustedes pueden poner una vela en el baño, en su cuarto o en el comedor, en la sala. Yo tengo un aromatizador en la sala y tengo uno aquí en la cocina. Porque no me, no me gusta poner velas en toda la casa por precaución por las niñas también. Pero aquí en la cocina y en la sala si me gusta poner. A veces, de vez en cuando pongo una aquí en la, en la mesa. Pero cuando mis hijas se van a la escuela, durante la mañana si la pongo aquí. Ya cuando ellas vienen la pago porque a veces la chiquita reglatita pues si le da por, por curiosear con la lumbre. Entonces para prevenir cualquier, cualquier accidente mejor yo la, la pago cuando están mis hijas aquí. Y me agarré estas cremas que también les mostré ahí que estaban en descuento. Estas cremas duran mucho la, la fragancia. Déjenme mostrarles. Esta, miren bien, bien rico que huele. Estas cremas y el precio normal era de 13 dólares. No se puede enfocar ahí. Pero me costaron solamente 6 dólares. Yo creo que 6 dólares si no, esto es también. Déjenme ver. He comentado en mi canal de uñas, fue el último jueves del mes de noviembre que celebra el día de acción de gracias. Que es un jueves y al día siguiente que es viernes le llaman el Black Friday, el viernes negro. Que supuestamente todas las tiendas ponen ofertas y la gente hasta se, 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 bueno se levanta en las mañanas como a las 2, 3 de la mañana. Se va a las tiendas. Hay gente que se va a dormir afuera de la tienda de Best Buy para agarrar las, las mejores ofertas y todo eso. Pero realmente ese día, yo solamente he ido una vez, fui una vez y créanme que no encuentran ofertas. Lo único que encuentras es mucha gente peleándose por artículos y líneas largas. Entonces las verdaderas ofertas vienen cuando ya pasa Navidad. Después de Navidad casi todas las tiendas empiezan a poner todo, todo, todo en oferta. Eh, quieren sacar todo para hacer un nuevo inventario. Ahí es cuando la mayoría de la gente aprovecha esas ofertas a comprar. Y antes, 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 antes cuando mis gemelas, bueno las 3, mis 3 niñas estaban chiquitas. Yo aprovechaba a comprar mis adornos de Navidad cuando ya pasaba Navidad, que los ponen, los ponen hasta en 80% de descuento. Y si una, digamos una caja de esferas te costaba antes de Navidad 30 dólares y después de Navidad te va a costar unos 8 dólares. Entonces yo aprovechaba y eso lo guardaba para la siguiente Navidad, pues yo ya tenía mis adornos. Entonces antes hacía eso, pues mucho tiempo lo dejé de hacer. Pero, eh, por ejemplo ahorita que fuimos ahí al mall, créanme que todas las tiendas ahí medio les grabé, bueno ahí les grabé bastante. Pueden ver que todas las tiendas tienen descuento, 75, 80% de descuento. Porque ahorita quieren sacar todo para hacer un nuevo inventario. 6 dólares me costaron las cremas. Miren esta otra. Huelen bien rico. Y es bueno porque están de buen tamaño, los pueden también traer en la bolsa. Y se, se abren así. Esta huele bien rico. Bien, bien, bien rico. Y les perdura la fragancia. Y por 6 dólares, pues la verdad que se me hizo, se me hizo económico. Y ya por último de esa tienda me quise agarrar estos que son jabones para las manos. Estaban en 3 dólares. Pero como les digo, la fragancia dura bastante. Miren. Este es de ese champán. Y, eh, este otro que es de durazno. Vamos a ver que tal, que tal huelen. Porque estos no los había comprado antes, es la primera vez. Así que ya les voy a contar que tal, que tal huelen estos. Y el jabón lo tira en espuma. Esto lo tira en espuma. Así que eso fue lo que yo me traje de, de esta tienda. Bueno, en sí eso fue lo que yo compré nada más. Todas las demás compras fueron de, de mi cuñado. Él fue el que compré. Yo nada más entré a esa tienda a comprar. Y en la tienda primera, en la primera que les mostré de veladora. Sí compré este que les voy a mostrar. Compré este, miren. Que también es un aromatizador. También tiene la vela y aromatiza. Huele bien rico. Ese lo compré. Lo tenía en descuento y lo agarré por, creo que fueron 5 dólares lo que me costó ese. Y este es de vidrio. Pero miren qué bonito está. Acá atrás viene donde se le pone la vela. Y aromatiza. Huele, huele bien, 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 bien rico. Este lo voy a poner ahí. Así mi niña la chiquita ya no le da tentación por, por agarrarlo. Eso fue lo único que yo compré. En sí, como les digo, no era por nosotros los que íbamos. Pero pues fuimos a acompañar y sí quise aprovechar a agarrar eso. Ahorita lo que tengo que hacer es ponerme a envolver los regalos. ¿Se acuerdan los regalos que les compartí en el video de ayer? De, 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 que les dije que es para mi familia. Aquí los metí, miren. Los metí en estas cajas. Aquí acomodé las, ay. Aquí acomodé las pijamas. Ahora las voy a envolver. Aquí acomodé el regalo de la bebé. Para que lo abran. Y aquí acomodé la sudadera. Así que ahorita las voy a envolver para más tarde llevarle esos regalos a mi primo y su familia. Y así ya que ellos puedan abrir sus regalos de navidad. Pero pues atrasado. Es que no nos vimos. Y no nos vamos a ver para año nuevo. Así que pues de una vez le entregamos sus regalos. Les quiero contar la historia del porqué de las alas regaladas. Miren, cuando yo me junté con mi esposo, porque primero nosotros nos juntamos y después nos casamos. Cuando yo me junté con él, que fue un primero de octubre del 2007. Pues yo vivía con mi mamá. Nosotros rentamos mi mamá y yo rentábamos un cuarto. Así que compartíamos cama y nada más teníamos un silloncito. Porque en un cuarto pues no puedes poner muchas cosas. Rentábamos con otra familia. Y mi esposo pues rentaba también con un cuarto con familia de él. Así que mi esposo lo único que tenía era su cama. Pues cuando nos juntamos, nos fuimos a rentar una casa chiquita de dos cuartos y un baño. Una cocina bien chiquita y un comedor y sala chiquito también. Pero nos fuimos a rentar la casa junto con mi cuñada. En ese tiempo mi cuñada vivía aquí. La hermana de mi esposo vivía aquí. Y pues entre los, ahora sí que mi cuñada y su esposo y su niña. Y mi esposo y yo, entre nosotros nos fuimos a rentar esa casa. Pues yo no llevaba nada más que un buro que era lo que yo tenía. Y pues mi ropa. Y mi esposo pues él era el que tenía la cama. Así que él se llevó la cama. Y mi cuñada sí tenía dos sillones. Un sillón que se lo habían regalado de dos personas. Y un sillón de una persona que también ella lo había comprado. Pero como por cinco dólares lo compró en una tienda de descuento. Y así fuimos comprando cositas. Un comedor que compró ella. Pero igual también en un, en una venta de, 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 de yarda. Que aquí les digo que los sábados la gente sale a vender cosas. Y hay veces que la gente se deshace de muebles muy buenos. Se los pone a la venta simplemente porque quiere remodelar sus casas. Y pues bueno ese comedor mi cuñada lo compró como por 20 dólares. Muy bonito la base de madera y la parte de arriba de cristal. Así que nosotros no teníamos sillones. Mi cuñada fue la que llevó esos dos sillones. Uno era en tono morado y el otro era creo que un floreado. Esos fueron los sillones. Cuando mi cuñada se va para, se va para Honduras. Pues esos sillones me los deja. Y nos quedamos nosotros con esos sillones. Entonces, al tiempo después que nacieron las gemelas. Las gemelas yo creo que tendrían unos tres meses de, de nacidas. Cuando yo me regreso a vivir a donde estaba mi mamá. Nos fuimos a rentar en esa casa porque la familia que estaba ahí. Se fue, se regresó a México. Así que yo me voy a rentar con mi mamá ahí. Bueno, nosotros nos vamos a rentar con mi mamá ahí. Ahí pues nos llevamos esos sillones. Así que hagan de cuenta que, eh, pues los sillones de mi cuñada pasaron a ser míos. Y nos los llevamos a la casa donde íbamos a rentar, este, iba a estar con mi mamá, mi esposo, mis hijas. También vivía otro de mis cuñados, pero por parte de, que era esposo de mi hermana. Así que esos sillones, pues, también como ya eran usados, eh, también cuando hay niños chiquitos que tiran la comida, la leche. Ya saben que se va haciendo un desastre en los sillones. Entonces, cuando nosotros estábamos pensando en cambiarlos, pues, eh, veíamos, estábamos viendo la posibilidad de comprar un, otros sillones nuevos. En ese momento, yo estaba trabajando en una tienda, en una tienda latina, en una tienda de hispanos. Y platiqué, patrón en ese, en ese tiempo, este, estábamos como, estaba platicando eso de que queríamos cambiar los sillones. Y me dijo, fíjate que tengo un amigo que va a cambiar su sala y está regalado, va a sacar los sillones que tiene ahorita. Son dos sillones, era uno grande de tres y era uno de dos nada más. Y le digo, no, pues, mándame las fotos y ya, este, yo te dejo saber. Le voy a decir a mi esposo y yo te dejo saber. El chiste de que él me mandó las, le dijo a su amigo que le mandara las fotos de los sillones. Y me manda las fotos a mí y los sillones estaban bien bonitos, en buenas condiciones, no estaban sucios. Simplemente porque su amigo quería remodelar su sala y iba a sacar esos sillones. Así que le dije que sí, mi esposo consiguió que, eh, quien fuera por ellos. Fueron por los sillones entre mi esposo, mi cuñado y un amigo de ellos. Y fueron a traerse los sillones y pues ya tuvimos otra vez sillones, eh, pues, nuevos, digámoslo así. Cambiamos los sillones que teníamos por esos. Esos sillones también nos duraron bastante tiempo, que serán unos tres, tres años más o menos. Pero, pues, mis niñas también van creciendo, pero estaban chiquitas. Y como les digo, cuando tenemos niños chiquitos en casa, a veces es difícil mantener las cosas limpias. Aparte, mi mamá cuidaba niños. También mi mamá se encargaba de cuidar niños. Era lo que ella en ese tiempo trabajaba, cuidando niños en casa. Y, pues, teniendo, habiendo como unos ocho, diez niños en casa, era imposible mantener, eh, los sillones limpios. Así que después de esos como cuatro años, tocaba cambiar otra vez los sillones. Entonces, platicando con mi esposo, le digo, yo creo que esta vez, pues, nos va a tocar comprar los sillones. Porque no creo que nadie nos los vaya a regalar. Y, eh, en eso, comprar unos sillones. Y, en eso, eh, miren, todo suscita, todos, todos, sus, sus, todo pasa por algo. Todo, no sé, como que el universo, todo conspira a tu favor. Cuando tú quieres algo, como que se te da. Cuando es algo para ti, se te da y se pone ahí. Donde mi esposo trabaja, donde mi esposo estaba trabajando en ese tiempo. Pues, ahí, hagan de cuenta que los señores que tienen, los señores con, con dinero que, que tienen sus casas. Pues, nada más, prácticamente que nunca viven ahí. Porque los señores se la pasan jugando en el campo de golf. O, están en casa, pero no tienen niños chiquitos. Porque aquí, eh, casi regularmente los, los, los papás se quedan solos. Y los hijos se van a vivir aparte. Entonces, bueno, pues, ahí, eh, donde él trabajaba, llegó uno de esos, de esos señores que iba a remodelar su casa. Y quería sacar varios muebles de su casa. Le dijo al manager general, que si alguien de sus trabajadores quería algún mueble que fuera a la casa del señor. Y podía elegir con toda, pues, con toda libertad. Entonces, fueron, pues, mi esposo fue, fueron unos amigos también a ver qué muebles había. Y casualmente habían unos sillones, había un sillón, habían dos sillones. Así que mi esposo le dijo, pues, a sus amigos que, que él quería los sillones. Y ya los otros se llevaron una recámara. Y así se, se, se dividieron los muebles. Y, pues, otra vez nos llegaron sillones nuevos. Así que, este sillón que acabamos de sacar, los dos que ustedes vieron, el grande y el chiquito. Esos vinieron de ahí. Y, pues, ahora, miren, después de, yo creo que tendrá unos 5 o 6 años esos sillones. Ahora nuevamente los estamos sacando. Y por esa razón, es la primera vez que nosotros compramos una sala. Inclusive, ayer estaba platicando con mi mamá. Y le digo, ¿qué cree que compramos sala? Ahora tenemos sillones nuevos. Y me dice mi mamá, ¿ahora quién se los regaló? Porque todo el tiempo nos los regalan, dice mi mamá. Y ahora, ¿quién se los regaló? Le digo, no, esta vez nadie nos los regaló. Esta vez, pues, nosotros sí los compramos. Pero así nos ha pasado con muchas cosas. Estamos, pues, gracias a Dios, bendito Dios, estamos en un país donde, un país de las oportunidades. Un país donde puedas, a lo mejor, adquirir cosas con mayor facilidad. Porque si estuviera en México, quizás allá para nosotros es un poquito difícil. Y tal vez para otros países también. Pero aquí mucha, mucha gente con facilidad remodela su casa. Y esos muebles los vende a un bajo costo. Por ejemplo, esta mesa que ustedes ven aquí también tiene historia. Y muchas cosas así que yo tengo en mi casa tienen historia que ustedes yo se las voy a ir compartiendo poco a poco. Ahorita se dio lo de la sala y pues sí quiso compartirlo con ustedes. Entonces, la verdad es que yo he agradecido a todas esas personas que siempre, pues, nos han tenido la mano. Y que por una o cualquier circunstancia o razón, nos han regalado algún mueble, alguna mesa, algo, algo. Pues, yo se los agradezco muchísimo. Y la verdad es que aquí ustedes pueden encontrar muebles. Hay gente que los tira y encuentran los muebles muy, muy en buen estado. Nada más porque van a remodelar y ya los sacaron porque no los quieren. Y así es aquí, así es aquí. Yo recuerdo cuando recién llegué aquí, yo empecé a trabajar con mi mamá en la limpieza. Pero en la limpieza de casas de construcción. Y una vez estábamos pasando por, era una zona donde hay gente, pues, gente de puro, de, ahora sí que puro billete de dinero. Íbamos pasando por ahí y había una caja de cartón, pero con muchos electrónicos, muchos electrónicos. Y con la señora que andábamos, le dije, ¿a poco eso lo van a tirar a la basura? Yo sí me sorprendí porque era, era mi primera semana aquí en este país. Ahora sí que yo cuando llegué aquí, luego, luego mi mamá me puso a trabajar. Yo me sorprendí y me dice la señora, sí, dice eso, lo sacan ellos y pues ya va a la basura o al reciclaje. Dice, porque pues ya no lo quieren. Me dice, ¿quieres ir a ver? Le digo, sí, porque créanme que los electrónicos se miraban súper buenos, buenos, buenos. Entonces nos paramos y yo fui a ver a la caja, ahí me encontré un Playstation, que es una consola para jugar videojuegos, que en ese tiempo, les estoy hablando de hace 13 años. En ese tiempo, esas consolas en México, yo recién acababa de llegar, pues en México costaban alrededor de unos 1200 pesos mexicanos. Y yo decía, ¿esto cómo lo pueden tirar si esto se ve bien con todo y los controles lo habían tirado? Y le dije a la señora, ¿me lo puedo llevar? Me dice, sí, tú puedes escoger aquí lo que tú quieras, te lo puedes llevar. Pues yo escogí esa consola, porque pues yo en México nunca, nunca pude tener esa consola, porque la verdad, o ocupas esas cosas para comprarte ropa, vestirte y calzarte y la comida, o ocupas ese dinero para comprarte un Nintendo o algo así. Entonces yo le dije, sí, 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 me lo llevo. Cuando llegué a la casa, lo probé, ese Nintendo, esa máquina de videojuegos servía, funcionaba bien, traía solo un videojuego, pues no, no echaron los videojuegos, ¿verdad? Pero sí llevaba uno, y lo probé y funcionaba de lo más bien. Entonces le dije a mi mamá, ¿sabe qué mamá? Le digo, lo que voy a hacer es que este no me lo voy a quedar, le digo, se los voy a mandar a mis sobrinos a México. Y eso fue lo que hice, yo se los mandé a mis sobrinos a México. ¿Qué harían? Ya no sé yo qué harían, ¿verdad? Porque pues ahorita ya también mis sobrinos están grandes. Pero en aquel tiempo, esa consola yo se las mandé a mis sobrinos, y me sorprendí el ver cómo la gente aquí sacaba tantas cosas buenas a la basura. De verdad que es increíble, increíble. O en esas ventas de garage que yo les digo, la gente pone muebles, pues simplemente, digamos, yo digo, voy a, voy a, quiero un comedor nuevo, voy a sacar este, voy a venderlo con todo y sillas que me den 5 dólares. Hay gente que lo vende por 5 o 10 dólares, o hay gente que simplemente te lo dice, te lo puedes llevar y te lo llevas, o sea, te lo regalan. Así es como, como mucha gente se hace de muebles aquí en este país, y por eso es que les cuento la historia de los sillones, de los sillones regalados. Por eso es que nosotros no habíamos comprado nunca ninguna sala, ningún sillón, porque pues siempre han sido regalados. Hasta esta ocasión que pues ya no hubo quien no lo regalara, ¿verdad? Así que nos tocó comprar la sala, pero pues siempre bien agradecidos, la verdad. Y hay cosas buenas que también nosotros hemos llegado a sacar, que han pasado de manos en manos, digámoslo así. Pero pues ya les iré contando más de todas estas historias. Pero sí quería compartir con ustedes esta historia de los sillones regalados, es por eso el detalle. Muchas gracias por acompañarme en este, en este pequeño recorrido del día de hoy, del domingo. Muchas gracias por acompañarme en este canal, de verdad que para mí, yo la siento, como que siento, pues ahora sí que muy en confianza con ustedes. Me han preguntado que si me pueden tutear, claro que sí, a mí me pueden tutear. Es más, hasta que me digan de usted, me hacen sentir así como que muy, muy, muy señora. Y pues no, todavía no. Así que con todo gusto me pueden tutear y muchísimas gracias por todos sus mensajes. Gracias, simplemente tengo que agradecerles por siempre acompañarme, por hacerme mi día y pues por hacerme también compañía. Porque ustedes me hacen compañía a mí, el platicar con ustedes para mí es que yo las tengo a todas ustedes aquí. Estamos platicando y conviviendo y el contestarles en los mensajes es como que ustedes me están respondiendo a la plática. Y que sí, que esto, así que yo me siento muy, muy a gusto. Que tengan un feliz dominguito y pues ya mañana a iniciar semana. ¡Gracias!